Hola que tal amigos, bueno, iniciamos este curso de guitarra clásica maravillosa y vamos a ver la primera clase, vamos a ver algo muy importante que es como tomar la guitarra, como debemos acoplar este hermoso aparato, instrumento a nuestro cuerpo y es que no hay, alguna vez leí en un libro que no veía un instrumento tan exigente en la posición como la guitarra en el caso de la guitarra clásica que es el que nos exige como una posición especial y creo que es verdad, es uno de los instrumentos más exigentes en cuanto a posición y yo te voy a dar en este video las bases como algunas pautas que he adquirido a lo largo de muchos años de prueba y de práctica sobre como pienso yo que es la manera como más correcta como cómo va a tomar este instrumento y tú con el tiempo también vas a ir como perfeccionando la forma de tocar, de tomar el instrumento siempre y cuando te sientas bien, es importante que tú te sientas bien acoplado con tu guitarra para evitar dolores musculares de espalda, de hombro, de columna, en los muslos entonces va a ser con el tiempo una prueba y error, vas a fluir esta posición yo uso básicamente dos accesorios, que uno es el ergoplay y otro es el apoyapie primero usaba este y ahora me mudé a este, entonces vamos a ver el uso de cada uno y los pros y los contras entonces el apoyapie simplemente es un artilugio que uno cuadra, tiene unos dientes para cuadrar unas palancas acá y va cuadrando la altura a la que la quiere simplemente se coloca y la pones en el piso colocas el pie encima y después colocas la guitarra puedes tratar siempre de mantener la espalda recta ¿para qué se usa este apoyapie? es básicamente el mismo principio del ergoplay se usa para que esta rodilla suba y la guitarra pueda subir también porque más o menos como el estándar es como tener las clavijas como a la altura del hombro sí, más o menos tener la clavija como a la altura del hombro más o menos que esta mano ingrese como a 45 grados la mano derecha para tener control de las cuerdas entonces el subir la rodilla hace que la guitarra quede también como en un ángulo de 45 grados entrando y esta mano pueda entrar también a 45 grados evitar hacer con esta mano esto con la mano derecha evitar esta curvatura así que obviamente puede ocasionar un dolor aquí con el tiempo entonces tratar de mantener la cabeza, la guitarra de clavijero a la altura de este hombro que esta mano quede más o menos en 45 grados entrando y que la mano izquierda tenga una movilidad libre hasta los trastes superiores si tratarte como dije la espalda tener la red ya la inclinación no exagerar con las inclinaciones no muy adelante porque no vamos a ver el diapasón y no muy atrás porque se nos va a hacer difícil la ejecución bueno listo ese es el apoyapie el apoyapie tiene digamos el contra de que esta rodilla hacia arriba afecta la circulación sanguínea entonces con el tiempo puede hacer que le den digamos calambres o algo o que también digamos la parte de los muslos sufra la parte de la cadera pero bueno todos los cuerpos son absolutamente diferentes algunos reaccionan a esta posición sin dolor otros al año de estar tocando ya digamos ya no soportan los dolores entonces cada quien es diferente a uno le sirve el apoyapie otros no lo prefieren tanto vamos ahora con el Ergoplay que este es un un accesorio de fabricación alemana yo lo compre hace mucho ha salido muy bueno que contiene unas chupas para pegar a la guitarra estas chupas que con el aire se ancla y obviamente tiene unas ruedas como unas cerquitas donde uno acomoda los ejes ese también es de bastante prueba y error de probar mucho de mirar que posición le sirve inclusive de como acomodar acá yo al principio solía acomodar digamos bueno voy a poner la guitarra aunque así queda al revés voy a ponerla así yo al principio solía acomodar las chupas superiores en este sector pero después con el tiempo me di cuenta que me gustaba más acomodar las chupas superiores acá entonces ahora lo acomodo más o menos que estas chupas queden en la mitad presiono y acomodo acá abajo para que las chupas inferiores queden por acá listo lo coloco a veces limpiamos las chupas con agua para que succionen mejor y simplemente ya sin ayuda del apoyar pie entonces ya no tenemos la roella arriba ya nuestra circulación será normal ya nos podemos sentar en forma natural completamente rectos y acá la guitarra la tengo un poco un digamos una altura un poco arriba del hombro no es mucho, es poquito pero me gusta más así me gusta más así como les dije es de que ustedes vayan probando y miren como se sienten mejor me gusta más el ergoplay porque digamos no está levantada la rodilla y no hay un desnivel en el cuerpo entonces la cadera va a estar en su forma natural de estar sentado la espalda puede estar recta y si no fijamos la mano derecha entra más o menos en digamos como en diagonal la guitarra y la mano izquierda tiene una movilidad adecuada más o menos con el pulgar por detrás un poquito más arriba de la mitad del diapasón o sea digamos que la mitad del diapasón es este el pulgar yo lo coloco como a esta altura un poquito más arriba si esta posición me ha gustado mucho yo suelo usar el ergoplay con las piernas un poquito juntas o sea no abro mucho las piernas algunos las abren otros las cierran también vamos a tenerlas más o menos paralelas entonces lo vimos con ceros más o menos el clavijero a la altura del hombro la mano aquí entrando en diagonal el dedo pulgar más o menos por la mitad el dedo pulgar de la mano izquierda más o menos por la mitad del diapasón un trisito más arriba y que tengan digamos como una visión a mí por lo menos me gusta mirar el diapasón mientras toco me gusta pegarle una ojeada me gusta mirarlo algunos ya tocan todo en memoria todo eso también depende de tus características como músico y bueno estas son las pautas para tomar la guitarra clásica espero sienten un precedente como en la forma en que ustedes van a tomar el instrumento recuerden que es una prueba de error y lo que a algunos les funciona bien puede que a otros no entonces también la posición es un tema ahí para hablar para mucho debate pero exploren y cuando se sientan bien acoplados con la guitarra que sean una sola persona y que no les duele absolutamente ninguna parte del cuerpo está muy bien bueno amigos nos vemos en la próxima clase